Hasta la tarde de este jueves 17 de febrero, el gobierno federal había aplicado cerca de 1,400 vacunas a jóvenes de 14 a 17 años, en tres sedes de vacunación en la zona media, en los municipios de Ciudad Fernández, San Siro y Rayón. Hasta la tarde de este jueves 17 de febrero, el gobierno federal había aplicado cerca de 140 vacunas a jóvenes de 14 a 17 años, en tres sedes de vacunación en la zona media, en los municipios de Ciudad Fernández, San Siro y Rayón. Esto lo dio a conocer el delegado de los programas del bienestar en esta región, Juan José de Besa Méndez. Estuvimos esta mañana de jueves en el centro de vacunación ubicado en la unidad deportiva de Ciudad Fernández, donde se notaba un poco de afluencia de jóvenes, los cuales iban llegando y eran vacunados sin hacer fila. Sin embargo, esto es normal para los servidores de la nación, que esperan una mayor carga de trabajo luego de las 3 de la tarde que salen de sus escuelas los adolescentes. De acuerdo a Juan José de Besa Méndez, en Ciudad Fernández hay una meta de 3.300 vacunas para los dos días del operativo Correcaminos y hasta el cierre de esta información habían acudido 800 jóvenes, un número que calificó de bueno. El funcionario federal dio a conocer que están vacunando a jóvenes que hayan cumplido sus 18 años en los últimos meses, es decir, a partir de la fecha que se vacunó de 18 a 29 años y que en ese lapso alcanzaron su mayoría de edad. En esta ocasión los servidores de la nación permitieron ingresar también a las madres de familia y se observó como un 40% de jóvenes acudieron con su uniforme escolar. Mientras tanto siguen activos los operativos de vacunación en el municipio de San Siro, teniendo sede en el Club de Leones, donde habían acudido 400 personas y hay 2.000 vacunas que se pretenden aplicar. En Rayón aplicaron 150, sitio donde se abrieron dos días para darle oportunidad a las comunidades más alejadas de poder acudir. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB